Afecciones en la retina o en su unión hacia el nervio óptico nos generan problemas visuales permanentes e irreversibles, que si los podemos tratar a tiempo pueden disminuir la progresión hacia enfermedades más severas, pero esta zona no puede recambiarse, no puede trasplantarse. El ojo es un órgano neurosensorial muy muy importante. El tamaño de nuestros ojos es de aproximadamente entre 24 y 25 milímetros de longitud. En un bebé normalmente nacemos con una longitud de unos 17 milímetros. Entonces durante nuestra etapa infantil hasta nuestra adultez aproximadamente crece entre 5 a 7 milímetros. Este órgano está constituido por un par de lentes naturales. La córnea, que es un lente externo a nuestro ojo, que no tiene la capacidad de enfocar, en donde nos permite que al entrar la luz pueda facilitar el enfoque hacia la parte interna. Y tiene otro lente secundario que llamamos cristalino, que es un lente muy muy importante. Este lente nos permite generar el enfoque para distancias lejanas y cercanas. Conforme va pasando la edad, el cristalino va disfuncionando y no puede generar un enfoque cercano, lo cual los genera a los pacientes de edad entre 40 a 50 años iniciar con un problema que le llamamos presbicia, que la gente le conoce como vista cansada. La parte más importante del ojo se encuentra hasta la parte posterior, en el polo posterior del ojo. Ahí se encuentra la retina y su unión con el nervio óptico que va a conectar directamente hacia el cerebro. La retina es el área neurosensorial. Ahí se encuentran los fotorreceptores que perciben la luz y los colores. Afecciones en la retina o en su unión hacia el nervio óptico nos generan problemas visuales permanentes e irreversibles, que si los podemos tratar a tiempo pueden disminuir la progresión hacia enfermedades más severas. Pero esta zona no puede recambiarse, no puede trasplantarse. Es importante que nosotros podamos darle un control y tratamiento de estas enfermedades antes de que progresen hasta lesiones permanentes. Soy el doctor Hugo Sepúlveda Vásquez. Soy especialista en oftalmología con alta especialidad en retina y vítreo. Si tienes más dudas sobre las afecciones de tu visión, afecciones de los ojos o problemas visuales, vamos a seguir haciendo más contenidos. Puedes revisar nuestro canal, suscríbete, estaremos al pendiente de ti. Si tienes más dudas o quieres tener una visita para revisar tus ojos, te esperamos en Torres Médicas Angelópolis. Estamos en la Torre 1, consultorio 826 y estaremos para ti. Muchas gracias. 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 Gracias.